Amigos, estamos con... Soy Maribel Fernández de la Ngocha. Les mando mil besos, muchos abrazos, los besos se los ponen donde quieran. Y los invito a que nos vean en la Semecienta con un reparto multiestelar en que avanzamos por la sensual bellísima, mi hija Marcos, mi bicho domingues. Y de verdad les da un repartazo. Quiero que la vean porque no van a parar de reír. Acá nos vemos viernes, sábados y domingos. Besos.